...pone muy mal con el alcohol. Y tú has iniciado eso también. ¿Por qué? Si ves el daño, ¿qué haces? ¿Qué beneficio te va a hacer a ti, muchacho? El juego de Laurita terminó. Lorenzo se dio cuenta de su engaño. Por lo que hoy, Lorenzo se repugia en Silvia y de esto Laurita se da festivo. Hoy en la mujer de Lorenzo, a las 11 de la mañana, 10 en... Luciana y Nicolás celebran su amor, pero no se imaginan lo que Lorena está tratando. Y hoy... Nicolás viene a mis manos. Y no nos detendremos hasta el altar. Luciana y Nicolás, hoy a las 11.60. Mientras me preparo para aparecer en televisión para Inglés Sin Barreras, ¿por qué no piden un curso a ver si les convence? Y en caso que no fuera así, dígales que Plácido les ha dicho que lo pueden devolver. La última edición de Inglés Sin Barreras es el curso realizado en Estados Unidos especialmente para las necesidades del hispano que vive en este país. Inglés Sin Barreras es tan simple como mirar televisión. Convierta su videocasetera en el profesor de inglés que nunca se cansa. Operadoras amables y de buen humor le esperan ahora mismo. ¿Cuál alto puede usted también llegar con Inglés Sin Barreras? No se conforme con menos. 1-800-777-7777. 1-800-777-7777. 1-800-777-7777. Juan Soleris Alejandro que vive intensamente bajo la misma piez de lunes a viernes por Univisión. Ha sufrido un accidente y está lesionado. Necesita un abogado, pero ¿cuáles son sus opciones? Puede intentar su suerte con el directorio telefónico, pero esto no se trata de suerte, se trata de alternativas. Su mejor alternativa es Legal Options. Le encontraremos el mejor abogado, uno que pueda ayudarle a recibir la mayor compensación por sus lesiones. La consulta es gratis. Investigue sus alternativas llamando al 1-800-777-7774. Llame hoy mismo. En la capital del mundo, desde 1985 y en 5 localidades, cada año más de 15.000 estudiantes de más de 75 países aprenden inglés en New York Language Center. Con horarios flexibles. Costos razonables y planes de pago. Con 9 niveles diferentes. Cada semana comienzan clases nuevas. Y con profesores americanos. En New York Language Center. Llame al 718-561-6000. ¿Por qué estás esperando? Siempre calidad, variedad y economía. En Key Food. Y mira los grandes ahorros de esta semana. Key Food. Frijoles surtidos. Latas de 15 y media onzas, 5 por 2 dólares. Key Food. Arroz blanco. Bolsa de 20 libras, 4.99. Toallas de papel marcal. Paquete de 12 rollos, 6.99. Y papel itiénico marcal. Paquete de 24 rollos, 4.99. Key Food. La llave de la economía. Noticias Subivisión 41. Con 7 dominaciones al prestigioso premio Emmy. Mañana en Al Despertar, relatando el abuso que sufrió su hija a manos de un novio, la escritora y periodista María Antonieta Collins nos acompaña para hablar de su nuevo libro, Cuando el monstruo despierta. Y también el reconocido grupo Aventura y su bachata en Spanglish, nos trae su más reciente producción musical, Love and Hate. Además, mañana no va a nevar. Le diremos cuándo viene la próxima tormenta en Al Despertar. Si tiene dos amores y quiere venir al programa para decidirse por uno de ellos, llámenos al 1-800-218-6550.